El capitalismo no es ni más ni menos que un sistema económico, político, cultural y, por lo tanto, de poder de organizar la vida. Los mercados capitalistas no están pensados para la satisfacción de las necesidades humanas, sino al revés, están pensados para la ganancia a través de la explotación y para el desarrollo y la acumulación. Acumulación que suele ser por desposesión, no solamente por explotación de la mano de obra entre lo que tú produces o lo que producimos, y lo que no nos pagan, que es lo que se llama las plusvalías, sino también la expropiación concreta, es decir, la acumulación por expropiación, porque tú estás cogiendo otros trabajos, no solamente humanos, sino extra humanos, de la propia naturaleza y te lo estás apropiando como sistema capitalista de organización en esa trama de la vida. El papel que juegan las migraciones en el capitalismo yo creo que debemos centrarnos en los dos grandes bloques geoestratégicos, que es por un lado Estados Unidos y por otro lado la propia Unión Europea. Las políticas migratorias que han llevado ambos simplemente tienen un objeto. El mercado es el sitio de ganancia y por lo tanto de acumulación. Y además están y se enfrentan unos bloques contra otros a mercados competitivos. ¿Cómo se utilizan las manos de obras de migrantes? Pues se utilizan fundamentalmente como un elemento esencial a miles o a cientos de miles para mantener sus estados de bienestar y aumentar la competitividad. Especialmente hay que hacer referencia a todos los trabajos de cuidados, que es lo que se lleva ahora, donde son realizados por millones de personas o por cientos de miles de personas que no son reconocidas como derechos. Pero las personas no cualificadas, sobre todo mujeres, las personas no cualificadas en concreto lo que son, son utilizadas desde un camino que es terrible, terrible en concreto porque significa que siguen una ruta de temporeros, una ruta de temporeros que van allí donde hay trabajo, etc. Pero luego siguen la misma ruta de la informalidad. Informalidad significa sin derechos, es decir, ahí es donde aparecen todas las políticas estas de insolidaridad. Ahora, ¿qué es sin derechos? Pues sin derechos es que yo, digo, lo voy a decir con palabras que decía uno de los alcaldes del EP, necesito miles de migrantes hasta las 8 de la tarde, a partir de las 8 de la tarde quiero que desaparezcan. ¿Qué significa eso? Significa que yo utilizo a migrantes, sobre todo los no cualificados, como sujetos no, no como sujetos de derecho y no como ciudadanos. La condición de ciudadano es tener derechos, derechos a una vivienda, derecho a lo que quieras, derecho a una residencia, derecho a una sanidad, derecho a todo. Sino lo que lo utilizan es como una mano de obra solo y exclusivamente para aumentar la tasa de ganancia. Luego tenemos un segundo problema en donde todos coparticipamos. Los migrantes son utilizados como mano de obra de reserva que tiende a precarizar las condiciones de toda la mano de obra. La percepción que tienen los y las trabajadoras autóctonos, autóctonos, es decir, por lo que se dan los grados de racismo, clasismo e insolidaridad, es que son ellos los responsables de su propia precarización integral de la mano de obra, tanto en precios de dineros, salarios, como en condiciones, tiempo de trabajo, etc. Con lo cual esconde, y se esconde muy fácilmente, que los verdaderos responsables, que son los capitalistas y los empresarios concretos y las políticas migratorias que permiten todo este tipo de cosas, se vayan de rositas. El desarrollo, el crecer por crecer, es la condición para que la máquina no se gripe. Es decir, si el capitalismo deja de crecer, el capitalismo se para y se gripa. Y el extractivismo, es decir, estamos hablando de dos elementos concretos, que es el extractivismo y el crecentismo, o el desarrollo, el productivismo, que son consustanciales a la acumulación del capital y, por lo tanto, a su tasa de ganancias. Tenemos una impotencia muy real, muy real, es decir, no por el hecho de que nosotros percibamos que el cambio climático es consecuencia, por poner uno de los ejemplos, el cambio climático es consecuencia del modelo de producción extractivista, desarrollista, etc., etc., y consumista, no por el hecho de desear que eso cambie, es decir, percibir la cosa como que es malo, va a desaparecer. La impotencia en la realización de buscar una realidad emancipatoria puede llevarnos inclusive a sociedades mucho más peligrosas, que es el ecofascismo o algo parecido. Pues del lema de autóctona o extranjera, la misma clase obrera, y ninguna persona es ilegal, que son de los dos lemas que se planteaban hace tiempo y que se siguen planteando, lo que nos queda es la retórica. Y algunos miles de activistas que llevamos esa reivindicación, o que llevan esa reivindicación en las diferentes luchas y conflictos que aparecen en las sociedades. Me refiero al Estado español, es decir, lo que queda en el Estado español es una ausencia absoluta de una organización propia y autónoma de los propios migrantes, bien cualificados, bien no cualificados, y lo que queda es la impotencia de los propios sindicatos que debieran organizar, no, que debieran posibilitar la organización de los trabajadores. Y lo que queda, y lo que hay, es un racismo y una falta de cooperación y, por lo tanto, una insolidaridad entre los trabajadores y trabajadoras autótonas con respecto a los migrantes, donde se les ve, insisto, como una amenaza para sus propios derechos o sus propias condiciones de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!